Gracias, diputada, presidenta, con su permiso. Bien, lo que hoy está presentado, el dictamen que hoy está presentado, no es otra cosa que reiterar la obligación que tienen todos los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado, los órganos, el Congreso, por supuesto, tienen una obligación que, como se dice, está en la ley de rendición de cuentas, de fiscalización y rendición de cuentas, que dice que de manera trimestral, todos, tienen que hacer su envío de información. Los que han sido alcaldes aquí lo saben, los que hemos dirigido, en este caso a mí que me tocó dirigir al Congreso hace tres años lo sé, los que han sido tesoreros, saben de esta obligación, no hay absolutamente nada nuevo. De hecho, ahorita que escuchaba las exposiciones, y se hablaba de lo que dicen los medios de comunicación, que es muy respetable, pues la realidad es que los medios reproducen lo que si ustedes, compañeras diputados y diputados, entran a la página del Congreso, le dan entre, le dan un clip, pues lo van a ver, porque es información pública. Entonces, no es información escondida, no es información reservada, es información pública. Hace años que llegó la transparencia de este Congreso de Quintana Roo, llegó con la decimoquinta y se mantiene con la decimosexta, porque ha sido una exigencia de los ciudadanos, y nosotros estamos cumpliendo con esa exigencia, y ahí están los portales del Congreso de Quintana Roo, y ahí pueden entrar, revisar y encontrar. Y sí, los nombres que el compañero diputado que habló, que parece que se avergüenza de escuchar esos nombres, pues yo no me avergüenzo, porque los nombres que aparecen de las gestiones que se hacen, pues es la gente que se hace gestión y que por obligación tenemos que transparentar esos nombres y decimos los nombres, y están los nombres ahí públicos. No es ningún secreto. Si el diputado que uso de la voz, hizo la voz, o hizo uso de la voz, le da pena algún nombre de que él, en una gestión que hace, pues será él, se lo sabrá por qué. A mí no me da pena. Creo que a ninguno de los que está aquí les da pena. Por eso es público, por eso se sabe, porque está publicado en el portal. No se tuvieron que meter debajo de un cajón y sacar la información. Es pública. Y que hoy en día le pongan como una facultad o obligación al presidente de la Jugo Copo que informe trimestralmente, pues hombre, yo se los agradezco. No hacía falta, sé las obligaciones que tengo y eso trimestralmente se hace y se sube. O sea, no hay nada nuevo, eso es la realidad. Lo que yo no estoy de acuerdo es que alguien que integre este Poder Legislativo se suba y con información parcial afirme cosas que no son ciertas. Nos quiere hacer ver como un gran triunfo lo que hoy se va a aprobar, porque yo lo voy a votar a favor, desde luego, cuando realmente le debe decir a la sociedad que esta obligación está desde 2017, cuando se aprobaron las reformas emanadas de la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera. O sea, a lo mejor los asesores no informan bien al diputado, a lo mejor no lo asesoran bien, no le explican, oiga diputado, esto ya está, realmente ya está, trimestralmente lo están enviando, si aquí entro a la página de internet lo voy a checar, porque venir y vender esto como que el gran avance en transparencia, la verdad es que no lo es, porque ya lo está, estamos obligados, todos los poderes del Estado, todos estamos. Digamos, estuvo obligado el presidente cuando fue el diputado Agasca, cuando fue la diputada Reina, cuando fue el diputado Miranda, ahora que yo soy el coordinador de la Jugo Copo, todos estamos obligados desde antes, y ahí están los informes. Y lo que se maneja afuera es porque es información pública. Entonces, yo creo que también hay que dejar de satanizar al Congreso, o que nosotros mismos nos satanicemos, cuando es público lo que se está, puede gustar o no, y es respetable la visión que tengan los ciudadanos, y a ellos nos debemos, pero que de repente percibo como que nos sentimos, que como que nos da pena lo que publican, pues es lo que hacemos, y es público, no nos lo encontraron, no nos esculcaron las bolsas, nosotros mismos los subimos al portal de transparencia del Congreso, y eso es finalmente lo que hoy se está aprobando, lo que ya venimos haciendo, no hay absolutamente nada nuevo. Entonces, yo con gusto y la bancada de Acción Nacional, y sé que lo harán creo que todos, no lo sé, pues lo vamos a aprobar, porque en el ámbito jurídico se dice que lo que abonda en derecho no perjudica, y que bueno, seamos tres, cuatro veces transparentes, aunque eso ya estaba desde antes, no hay absolutamente nada nuevo. Y yo le había pedido al diputado Herales, que es el promovente de esta iniciativa, que la aguantara para poderla conocer bien. Yo se lo había pedido, aguántala, diputado, porque yo vengo llegando a la Jucopa y quiero ver bien, bien, qué dice esta modificación. Ya la he visto y convencido adelante, hoy que subió perfecto, y va a tener mi voto a favor, diputado Herales. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias.